¿Quieres que es lo que pasa? ¿Y puedes ver los apoyos? ¿Quién puede ver los apoyos? ¿Quién puede ver? Reiner para el valor, un par de saltos sobre los de Kansas y ahora... ¡Oh, le da a uno de los halcones! ¡Ese se rebota justo en el que a partir! ¡Se golpea en la espalda! ¿Qué está pasando? ¡Clark! Sí, ya voy. No, 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 no. No, 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 no No olvidar eso Permítelo conmigo No olvidaré El tiempo de un mito viajaba He viajado a través de un incendio Por un tiempo su mundo ha alertado El tiempo de un mito viajaba 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 El tiempo de 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 viajaba Esplacé El tiempo de viajat El tiempo de viajaba El tiempo de viajaba El tiempo de viajaba ¡No crack the door! ¡Ah! ¡No! ¡No crack the door! ¡No crack the door sage! ¡No crack el 제 ¡No fix GAY NUropa!! ¡No crack the door! ¡No crack the door d Association,ینpave! ¡No crack the이스an Amiguita,enktave! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!